La Casa de las Historias presenta, Ramsés III, la huelga en Dar el Medina, la primera registrada en la historia. Durante el reinado del faraón de la veinteava dinastía, Ramsés III, entre 1184 y 1153 a.C., ocurrieron varios eventos desafortunados. Antes del reinado de Ramsés III, había corrupción y otros abusos. Esto lo obligó a inspeccionar y reorganizar los templos de todo Egipto. Una de las medidas tomadas fue donar tierra a los templos de mayor importancia, Tebas, Memphis y Heliópolis. Además, también donó tierra, pero en porciones menores, a otras instituciones de menor tamaño. Con esto logró que un tercio de la tierra que se podía cultivar estuviera en posesión de los templos, perteneciendo tres cuartas partes de éstas al templo de Amón de Tebas. Modificando así el equilibrio entre el templo y el Estado. Sin embargo, esto no pareció ser una buena movida, ya que provocó la pérdida del control sobre las finanzas del Estado, desatando una crisis económica, los alimentos aumentaron de precio, además, los pagos de los trabajadores del poblado de Dar el Medina se efectuaban de manera tardía por parte del Estado. Esto estimuló a lo que se cree, fue la primera huelga registrada en la historia en el año 1152 a.C. Aunque se piensa que en Cajún, durante el Imperio Medio, se había registrado una. Por lo que podemos deducir, que en la antigua civilización egipcia, al menos durante el periodo del reinado de Ramsés III, los trabajadores del Estado tenían el derecho de protestar, para mostrar su descontento, sin que hubiese represalia hacia ellos. Según los historiadores, las protestas duraron más de medio año. Esto indujo que los trabajadores se negaran a trabajar, alegando que era causa del hambre y de la sed, necesidades por la cual se dedicaban a trabajar, y si no la supían, no podían continuar las labores, ya que cada día se debilitaban más. Tomaron los templos mortorios de Tutmosis III y de Ramsés II, como epicentros de protestas, y refugio temporal para descansar. Repetidamente pedían que se les diera, ropa, ungüento, pescado, y verduras. Además, les pedían a los oficiales, que le dijeran al faraón lo siguiente, digan al faraón, nuestro buen señor, noticias de esto, y digan al primer ministro, nuestro superior, que el sustento pueda ser hecho para nosotros. Estamos muriendo de hambre, y no tenemos fuerzas para trabajar. Se cree que hubo algún tipo de corrupción de parte de algunos funcionarios, la cual causaba los retrasos de los pagos. Al pasar el tiempo, los oficiales y otros funcionarios trataron de satisfacer las peticiones de los trabajadores, pero las quejas continuaban. Los cuales decían lo siguiente, nosotros estamos en exceso empobrecidos. Todos los suministros para nosotros que son del tesoro, que son del granero, y que son del almacén, han sido agotados. Ni siquiera queda una rebanada de piedra. Pedimos a nuestro señor un medio para mantenernos vivos. Realmente nosotros estamos muriendo. Nosotros no vivimos del todo. Que se nos entreguen nuestros pagos de cualquier forma. Se dice, que el faraón había prometido la defensa, y la búsqueda del bienestar de la población egipcia más desposeída, pero en esta ocasión todo se le había salido de las manos, de tal forma, que a pesar de una tercera huelga en el mismo año, la situación de los trabajadores no mejoró prácticamente en nada. Similar a los tiempos actuales, donde los políticos sólo hacen promesas, y no cumplen el 98% de ellas. Pero, cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Conocías de la primera huelga registrada? ¿Crees que los políticos actuales son un reflejo de algunos faraones de la antigüedad? No olvides suscribirte y dejarnos un buen like. Hasta la próxima.